¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos transmitiéndoles desde la colonia Villa de Guadalupe, esto es sobre la calle Cuba, entre 20 de noviembre y a Independencia, esto es en la colonia Villa de Guadalupe, en donde, pues bueno, tal como tiene usted a la vista, se está registrando fuerte movilización por parte de las autoridades municipales, los cuerpos de auxilio, debido a que hace unos momentos, pues bueno, reportaban el incendio de un domicilio. Hubo dos reportes, aquí sobre la calle Cuba, una de una persona que, pues estaba atentando contra su vida, y otra es el incendio de este domicilio, que se encuentra aquí, justo al cruce con la calle 20 de noviembre, en este lugar, pues bueno, las autoridades municipales llegaron. Primero llegaron a aquel lugar, se desviaron y ahí se quedaron algunas unidades y posteriormente enviaron a los cuerpos de auxilio hacia este cruce, el cruce de la calle 20 de noviembre y Cuba. En aquel lugar, lo que viene siendo la calle Cuba y 8 de mayo, en ese lugar también se quedaron otros elementos del cuerpo de bomberos y de Cruz Roja, así como elementos de seguridad pública atendiendo este reporte. Aquí al momento, se reporta el incendio de este domicilio, que se encontraba solo en estos momentos, y que ha generado el despliegue de las autoridades municipales y de los cuerpos de auxilio. El reporte entró en el sentido de que se estaba quemando una casa y que había una persona en el interior, es por ello que varias unidades llegaron aquí a este sitio, mucho personal del cuerpo de bomberos, quienes al llegar encontraron la planta baja de este domicilio en fase de libre combustión, inmediatamente comenzaron a solicitar los recursos de apoyo, llegando más unidades del cuerpo de bomberos y más elementos de seguridad pública municipal, quienes en estos momentos están confirmando que ya la situación está controlada. Están enfriando, ya no hay llamas, sin embargo, están enfriando la parte baja de este domicilio, como les repito, que se encuentra ubicado sobre la calle Cuba, al cruce con 20 de noviembre, aquí en la colonia Villa de Guadalupe. A eso se debe, pues, la movilización de varias unidades de emergencia de seguridad pública municipal, quien incluso acordonó la zona para que el personal de seguridad pública y personal de bomberos trabajara con mayor seguridad aquí en esta zona. Estaba la casa quemándose, y bueno, ahí está la humareda que dejó manchada lo que viene siendo la parte alta de esta ventana, de este domicilio, y ello, pues, bueno, alertó a más unidades de emergencia que llegaron en apoyo una vez que se controló la situación que se vivió ahí en el cruce de la calle Cuba con 8 de mayo en la colonia Villa de Guadalupe. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen y un momento más toda la información en nuestra página de internet de Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Muy buenas noches.